Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere chaufa? Acaban de abrir un chif aquí nomás a pocas cuadras Y dan sopa, guantan de entrada Esperemos que no esté hecha de perro ¿Alguien vio a Fear Lies? Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere pollo en la brasa? Acaban de abrir un nuevo local de norkis con rookies Prefieren pecho o sentimientos ¿Saben si sacan promoción en yape? Estoy sin plata Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere ceviche de pescado? La tía Veneno acaba de salir con su carretilla Y está dando su canchita de yapa Esperemos haya lavado bien el pescado A su casero le cortaron las patas Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere pachamanca? Mi abuela me enseñó una receta serrana de pachamanca Por cierto, acaban de enterrarla De seguro la tierra sigue suave Traigan la pala Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere causa? Mi madre me enseñó una rica receta de causa arimeña De hecho, me sonó bien fuerte El ají amarillo estaba vencido ¡Qué gran cague! Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere papa rellena? En el menú de la esquina lo venden a 5 soles Y para tomar, agua de manzana Ojalá no le pongan aceituna Te la avienta la cara Bueno, tengo hambre, ¿quién quiere paloma frita? Mi gato acaba de bajarse tres palomas en mi techo Tienen la cabeza o las patas Esperemos tenga huevos dentro Calienten el aceite Sí señor, hoy haremos caldo y ceviche de pichón Familia, hoy se come como los dioses Nifty, anda desplomando el almuerzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!